Música Colonos de Solaridad 2000 demandaron su inconformidad que dos empresas comerciales pusieran una barba donde antes era un patio baldío y solo dejaron una ventana fluvial para que tenga acceso el agua sin embargo no es de mucha ayuda porque cada vez que llueve llega el problema de inundación hacia las casas Se agudizó cuando estas dos empresas construyeron la barba y el ayuntamiento antes de autorizar una licencia para construcción debe de verificar que no va a haber alguna obstrucción y como ustedes se pueden dar cuenta aquí van a hacer la toma afortunadamente contamos con un poco de anuencia o un poco de conciencia de la gente que dejó dos ventanas pero no es suficiente Tengo oficios girados desde marzo del 2011 al expresidente municipal Emanuel Nibón González para que se hiciera una investigación o tomara en cuenta esta problemática mandamos fotografías últimamente les envié un CD donde presentamos algunas casas que se están inundando y los habitantes pues ahora sí que en tiempo de agua tienen que estar cambiando sus muebles traspasándolos a otros lugares o subiéndolos de altura porque aquí cuando llueve el torrencial de agua más aunado el problema que tenemos del drenaje porque el drenaje se vierte hacia el agua pluvial sube aquí más o menos la altura como de un metro tenemos esa el drenaje la contaminación y esto mira últimamente giré oficio con fecha ya este 26 de mayo del 2012 donde hago una narrativa y también estoy pidiendo ya la intervención de todo el cuerpo edílico o sea de todos los regidores como tú puedes constatar aquí recabé como 12 sellos de 12 regidorías los demás porque en ese momento no estaban pero estoy narrando todos los hechos que ha acontecido y hasta ahorita créanme que no he tenido ninguna respuesta o nosotros como vecinos no hemos tenido respuesta de esto y que no he tenido respuesta de esto y que no he tenido respuesta de esto